La muerte me habla Cuando todo me va mal Cuando todo va mal Siento que mi mundo se acaba Paso a paso al despertar Cuando todo va mal Mi vida corre en un riesgo Que no podría evitar Hoy siento que mi mundo se desploma Mientras llora aquí por dentro Los suicidas se me acopla Que intercambia cada risa Por un llanto a cada hora Todo el mundo me sofoca Con su deuda, sus problemas Y su broma de mal gusto Cuando sienten que hacen mal Y lo saben cuando saben Que hacen daño y persisten Siento como gritan la felicidad De la euforia al ver Que mi mejor amigo Se deprime y es que a solas llora La rabia, la impotencia, la tristeza Y el olvido El miedo simplemente de tan solo Seguir vivo y tomar más decisiones De ver como la gente Hoy por hoy se asesina Por un plato de comida Y a todo me intimida Y a todo me intimida Él me dice que estaba muerta para mí Y ahora yo estoy muerto para ti Cuando todo va mal Siento que mi mundo se acaba Con su paso al despertar Cuando todo va mal Mi vida corre un riesgo Por un plato que no podré evitar Yo no sé Si seguir o sin vivir Si yo lucho ante el problema No puedo de ello salir Mis sentimientos Me abandonan y se van Solo quedan conmigo Tristes y soledad La misma voz que a mí me hace errar Y un destino Es de llegarme a suicidar Descanso entre temores Que arreglan ya mi vida Y naran día a día Mi situación de homicida No puedo ya salir De esta terrible oscuridad Que afecta mi bienestar Mis padres ya me han dicho Hijo que es lo que te pasa Yo les digo El tiempo avanza El tiempo avanza Quisiera que me perdonen No quiero que sufra más Por mi culpa Mi gran culpa Ustedes van a llorar Soy ineto Lo presiento No tengo futuro Lo siento Por favor Perdónenme por eso Esto a mí Me está volviendo a precio Y yo no aguanto más El momento de actuar De tomar La decisión fatal Quiero morirme Matarme el corazón Arrancarme Me lleva ya la ira Me funde la tristeza Me ciega ya la vida Y apaga mi cabeza No pienso Solo actúo Las acciones De ser tú La decisión es mía Mía, mía Y solo mía Cuando todo va mal Siento que mi mundo se acaba Paso a paso Antes de estar Cuando todo va mal Mi vida corre un riesgo Porque no podré Porque no podré No podré Es que la mayoría de personas Piensa que la mejor solución A sus problemas Es la muerte Escúchame bien Si tratas de hacerlo Ponte a pensar en la gente Que te rodea Tu familia Tus amigos Dejando exigirnos Sentirá más dolor en ti Pero si lo hará La gente que te ama Solamente piénsalo Ponte a pensar en ellos Por un momento ¡Suscríbete al canal!